Música Bienvenido a vuestro canal Hoy martes, Isabel Pantoja ha llegado a los juzgados de lo penal número 5 de Málaga Sobre las 10 de la mañana Acusada como administradora única de Van River 56 Por participar en esta empresa en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con Mijitana La casa que tenía es la lujosa urbanización de La Pera de Marbella Casa que compró cuando tenía la relación con Julián Muñoz Ha llegado completamente vestida de negro y acompañada de su hermano Agustín Pantoja Que ha declarado también como testigo Se confirma que la Fiscalía Malagueña ha solicitado en su escrito de acusación Una pena de 3 años de prisión al señalarla como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible En esta causa también está acusado un empresario como supuesto autor del mismo delito El juicio de hoy ha comenzado sobre la 10 cuarto Al ser audiencia pública La prensa ha podido acceder y ha fotografiado a Isabel Pantoja sentada en el banquillo del acusado Como podréis ver en la imagen y en el vídeo Era una nube de fotógrafos rodeándola desde todo el paseo hasta la entrada del juzgado Y luego dentro del juzgado una cosa es que esa audiencia pública se permita el acceso a fotógrafos Y otra cosa es que los fotógrafos no dejen trabajar al juzgado en condiciones Y que se humille a esa persona porque sea famosa, porque sea lo que sea Eso tampoco hay derecho Pero bueno, cuando el juez le ha preguntado al artista cómo se encontraba Está negado con la cabeza y se ha derrumbado Normal, estaba pasándolo fatal Y lo llevaba escrito en la cara La cantante no ha podido contener las lágrimas Durante 5 minutos la sala se ha quedado en silencio Esperando a que la cantante recupere la calma Después ha sido un problema técnico el que ha retrasado el juicio Cuando ha podido reanudarse el juicio Isabel ha declarado que desconocía las deudas que tenía Panriver 56 Con otras empresas Y las operaciones realizadas para saltarlas Asegurando que dio un poder a su hermana Agustín Para vender la casa de Marbella O pagar lo que se debiera Ya que tenía todos sus bienes como aval de dicho inmueble Y según palabras textuales de ella Solo quería salvar mi patrimonio No me importaba la casa, es lo que aseguró ella en el durante el juicio La cantante también ha señalado Que yo de papeles no llevaba nada Y dio ese poder a su hermano Cuando ella cumplía condena en prisión por blanqueo de capitales Luego declaraba lo que mi hermano haya hecho Lo ha hecho bien, confió plenamente en él Moriría por mí Es decir, toda esta gestión de la venta se hizo Estando ya en la cárcel Y el que gestionó todo fue su hermano Si estaba bien informado o mal informado No lo sabemos Pero en todo el caso el que tenía que estar sentado en el blanqueo de la acusación También sería él No solo como testigo Luego también ha dicho durante el juicio declarado Mi problema no era la casa sino donde yo estaba Yo no quería esa casa Era realmente del banco Yo estaba pagando una hipoteca Pero el problema era que avalé esa casa con todos mis bienes He trabajado toda mi vida Ha dicho llorando Apuntando que si yo estaba privada de libertad No podía pagar porque no podía trabajar Y además ha dicho también al juez Que ella no tiene la cabeza en ese momento para nada El juez le ha pedido en varias ocasiones que se calmara Y que no era necesario que entrara en termas personales Cuando ella ha relatado que las visitas que tiene en prisión Ha dicho de mi hijo, mi hermano y mi sobrina No se hablaban de temas económicos Solo nos abrazábamos y nos preguntábamos si estábamos bien Esto a mí me extraña un montón Que solo se pregunte Sea abrazos, besos Tienes que informarte de lo que está pasando afuera Y de cómo van tus negocios Y cómo van tus cosas Es lo lógico Cuicio finalizado sobre la 1 y media Y unos 20 minutos después Por cuestiones de seguridad Isabel ha abandonado el juzgado por una puerta trasera Es decir Por cuestiones de seguridad Abandonan el juzgado por una puerta trasera Pero por cuestiones de seguridad La dejan entrar por la puerta principal Rodeada de una nube de fotógrafos y de periodistas También se le podría haber acercado cualquier hater Que tuviese que tener a la cantante Que tiene mucha gente que la odia Y le podría haber agredido o hacer algo Con toda la libertad del mundo Es decir La misma protección que le das para que salga Das a la para que entre Y además de porque sea famosa No vamos a machacarla siempre Esta señora ha hecho lo que ha hecho Que lo pague su condena Pero no hay que crucificarla ya de esta manera Porque había que dar un escarmiento ejemplar Eso ya se dijo en el primer juicio Nadie ha entrado con dos años de condena a la cárcel Pero Isabel Pantoja sí Para entrar en la cárcel Debe de tener una condena de dos años y un día Isabel Pantoja la tenía de dos años Y aún así entró en la cárcel Que nadie entra en la cárcel Bueno, lo que pasa en este país El tema del juicio Muchos que son es vergonzoso Pero vamos a seguir con la noticia La cantante visiblemente Ser y cabez bajaba puesto rumbo a cantora Junto a su hermana Agustín Su principal apoyo en estos momentos Su principal apoyo Y yo no sé la gestión que ha hecho este hombre En el tiempo que estuvo ya de la cárcel Si ella era conocedora de todo O si él con ese poder ha hecho lo que le da la gana Esto ya está por verse todavía Estos hechos se remontan A cuando Isabel Pantoja era administradora única De la sociedad Van River 56 Se contrajo una deuda relacionada Con su casa de Marbella Con la casa de la pera Con la empresa constructora Codave El dueño de esta empresa es que está también En el banquillo del acusado junto a Isabel Pantoja Esta constructora a su vez tenía otra deuda Con una promotora O Morpher Sociedad Limitada Por un montante mayor de lo que la tonadillera debía Codave Así que los juzgados estimaron Que la deuda de Isabel Pantoja Debía pagar directamente a O Morpher El pago debía ser de 114.108 euros Que era la deuda que tenía también Van River con Codave Es decir Codave le debía dinero a O Morpher Entonces Isabel Pantoja al tener una deuda con Codave Debía de pagarle ese dinero íntegro a O Morpher Por la deuda de 800.000 euros que tenía Codave con ellos Esto es un poquito lioso Pero es más o menos Para que lo entendáis Codave no podía por tanto cobrar el dinero Que supuestamente le debía irse a O Morpher Ya que tenía embargado su crédito respecto a la artista Y se dio la circunstancia de que al mismo tiempo Pan River 56 Sociedad Limitada La empresa de la cantante Estaba interesada en vender inmuebles Solares y viviendas situadas en la zona de Nueva Andalucía de Marbella Que Pantoja tenía embargado El Ministerio Público en sus conclusiones provisionales Ha determinado que en este contexto Y a la vista de que Codave tenía embargado El poder recibir dinero de la empresa de Isabel Pantoja Por lo que no podría disponer de la cantidad Por la que había despachado y ejecución Y que Pan River 56 Estaba interesada en la venta de las inmuebles Para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos Que yo entienda de todo esto Isabel Pantoja tiene una deuda De 114.108 euros con Codave Codave a su vez le debía 800.000 euros a O Morpher Y a O Morpher le tenía embargado Todo el ingreso a Codave ¿Qué hicieron aquí? Pues lo que hicieron es que Pan River En vez de pagarle 114.000 euros a Codave Le pagó 62.759 euros Entiendo que el dinero da la diferencia O bien Pan River se lo pagaría a Codave Se lo daría bajo cuerda O que al vender en esta cantidad La mitad del dinero más o menos Perjudicaba El juicio sería porque perjudicaba a O Morpher en esa cantidad Ya nos iremos enterando Nos iremos enterando de todo este tema conforme salga el juicio Porque esto es más lioso que... Por estos hechos se acusan a los procesados por un delito de insolvencia punible Y se solicita para cada uno de ellos tres años de prisión Por estos hechos la fiscalía acusa de un delito de insolvencia punible a ambos A Codave y a Isabel Pantoja Y se solicita para cada uno de ellos tres años de prisión Y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros Lo que supone el pago de 10.800 euros Recordemos también que Isabel Pantoja ya fue juzgada y condenada por la Audiencia de Málaga Por un delito de blanqueo de capitales En un procedimiento en el que también fueron condenados El exalcalde Maravilla y Julián Muñoz Que había sido pareja de la cantante Y la exmujer de este Maite Zardiva Pantoja abandonó la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira En Sevilla en marzo de 2016 Donde había ingresado en noviembre de 2014 Para cumplir una pena de dos años por blanqueo de capitales Ya como os decía antes Se entra en la cárcel por dos años Por una condena de dos años y un día Que es la condena que te fijas que tienes cárcel Pero con una condena de dos años Nadie hasta la fecha había entrado en la cárcel Se ve el Pantoja así No sé lo que opinarías al respecto Déjame vuestros comentarios Un like si os gustó este vídeo Y suscribirte a este canal si aún no estáis suscritos